¿Qué pasa con Petropar? ¿Qué pasa con ustedes? Es también significar nuestra presencia hoy acá, una inversión en el Hospital Regional de Villarrica, después de casi 50 años, una inversión de esta envergadura, donde mejoró muchísimo la capacidad de todo el sistema de salud acá de Villarrica y de Guaira, porque muchos guaireños también acuden al centro regional de Villarrica. Ahora incorporamos más camas, ampliamos la cantidad de camas en urgencias, mejoramos la terapia neonatal, maternidad. Entonces creo que hoy el trabajo que hizo principalmente, tengo que decir, el director regional, el doctor Barreto, hoy culmina todo este trabajo hecho y podemos darle a toda la ciudadanía general del Guaira una inversión histórica en el área de salud pública. Y como saben, ya que hace poco inauguramos también el IPS, que es uno de los IPS más grandes de la República, el que tiene Villarrica. Vamos a venir dentro de poco para inaugurar también el anfiteatro que se está culminando ya, una inversión que está haciendo la entidad binacional, ya se le está. Dentro de poco vamos a volver seguramente a inaugurar. Ahora vamos a inaugurar viviendas sociales, estamos acá entregando computadoras en colegios de Iturbe, en colegios de Borja. Vamos a inaugurar también viviendas sociales, somos el gobierno que más viviendas sociales hizo en la historia del Paraguay. Entonces estamos trabajando, que es lo que sabemos hacer, y hoy venimos a un día más de los muchos, yo creo que ya he venido más de 20 veces al departamento de Guaira a inaugurar obras. Y esto significa también un compromiso cumplido con todo este gran departamento. Tenemos realmente obras históricas e inéditas en el departamento de Guaira en las diferentes áreas. También en el área de salud, en el área de Vial, más de 140 kilómetros ya de rutas pavimentadas. Y bueno, y vamos a seguir trabajando para honrar esa confianza que nos dio siempre y el cariño que recibimos aquí en el departamento de Guaira. ¿El departamento de personas del día anterior, manifestaciones? Sí, y eso se va a ir solucionando. Normalmente hay momentos que tenemos escasez de medicamentos y bueno, eso se va ajustando. En cuanto a las elecciones, la falta de máquinas y demás, ¿cómo se está llevando, presidente? ¿Las elecciones? Sí, las elecciones internas. ¿Cómo ustedes están encarando esta situación? ¿Qué falta de máquinas? ¿Y la falta de máquinas? Y eso está a cargo del Tribunal Electoral Partidario, el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Creo que hay una propuesta para aumentar el horario de votación a consecuencia de que... ¿Están de acuerdo? Y sí, si esa es una recomendación del órgano técnico, nosotros vamos a acompañar.